amigas amigos tercera vez que intento transmitir a ver si ahora si se escucha si alguien se conecta hágame el favor de decirme si se oye o no se oye es la tercera vez que intento transmitir y no lo consigo no veo tampoco que alguien si alguien se conecta hágame el favor de decirme si se escucha porque he transmitido dos veces y no se escucha amigos amigas no se oye nada pues no no se escucha si alguien alguien que me avise si se escucha o no se escucha déjame ver acá ah también Gracias. ¿Se escucha o no? Parece que no, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Ah, bueno, es que ya lo intenté dos veces y no se pudo. Bueno, amigas y amigas, buenas noches. Amigas y amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Y últimamente, pues, he tenido algunos problemas con el sonido. Pero, bueno, les estaba contando que ayer fui a Patsingán y estaba platicando con unos amigos. Y ya les dije, oigan, este, que mataron a uno, bueno, a dos. Dijo, no, padre, mataron a tres. Ay, ay, ay. Y ya estaba otro amigo que trabaja en Colima. No, padre, en Colima mataron a nueve este fin de semana, pues. Y luego me acordé de Lombardía, que allá mataron también como a once. Y luego recordé allá en el Estado de México, los asesinados en el ranchito aquel que les había dicho de Caxpilla, algo así. Y ya también me dijeron, mire, padre, también se originó las cosas porque los delincuentes citaron a la gente a las nueve de la mañana. Y el encargado de la comunidad, posiblemente sea como algo de los indígenas, estaba negociando con el famoso payaso cuando lo mataron. Y a la muerte del jefe comunitario, pues entonces fue cuando se inició la, pues el zafarrancho y donde hubo el ajusticiamiento, porque en realidad sí, estoy de acuerdo, es un ajusticiamiento. La gente se hizo justicia por sí misma. Y me he preguntado, pues, ¿por qué tanta maldad? Los mexicanos no éramos así. Tengo, pues, yo 67 años, voy a cumplir 68. Hace 60 años sí había asesinatos porque la gente era muy violenta, pero los asesinatos eran por venganzas, por traiciones amorosas, por ambiciones de parcelas. Bueno, N-O, la justicia. Bueno, voy a hablar, pues, de la justicia. Primero termino, pues, lo que estaba diciendo. ¿Por qué la gente se hizo mala? O vamos a decirlo de otro modo. ¿Por qué la sociedad se fue debilitando en sus valores cívicos, morales y religiosos? Porque todos van juntos. Por el lado social, por la política. La política, bueno, ¿qué es la política? La política es la búsqueda del poder. Y entonces, el partido que estaba en aquel tiempo, el PRI, ayudaba a los que se acercaban al PRI. Bueno, todos deberían de estar acercados. Nada más recuerden ustedes que el PAN, que el fundador del PAN, Morín, lo hizo para juntar a un grupito de personas que fueran diferentes a los PRIistas. ¿Y cuál era la diferencia? Que no fueran sinvergüenzas. Que fueran trabajadores, honestos, y allí entraban todos los que quisieran, pobres y ricos. Bueno, entonces, ¿cuál era la condición de los panistas iniciales, la honestidad y también el amor a la iglesia? Porque mis abuelos, mi abuela era panista de aquel tiempo, pues, de hace 60 años, y mi abuelo era priista. Mi abuelo era panista porque había sido su familia parte de los cristeros, y mi abuelo porque a él le dieron una parcela de los primeros ejidos que hizo don Lázaro Cárdenas. Entonces, mi abuelo, por lealtad a Lázaro Cárdenas, era priista. Y por un desacuerdo que tuvo con un sacerdote, se alejó de las cosas de la iglesia, pero él era creyente. Y mi abuela, como había sido riquilla, y entonces ella estaba con el pan y por el mismo partido, y además mi abuela era justa y justiciera, turreneó, en su casa. Y a veces se le pasaba la mano hacia afuera. Entonces, la justicia se hace por las personas justas. Pero la justicia no es que se haga que uno se vuelva justiciero y se vuelva vengativo. No. La justicia significa autoridad recta para ayudar a los demás o para ayudar a la buena convivencia. ¿Y quiénes son los responsables de que no se cometan injusticias? Pues los papás en su casa y los ciudadanos en la sociedad y los creyentes en su comunidad religiosa. Naturalmente que alguien me va a decir, padre, pero esa es una utopía. Ese es un sueño, un sueño guajiro que no se realiza. ¿Cómo va usted a creer que haya personas tan buenas que quieran que la bondad reine en su persona, en su familia y en su casa? Pues sí, sí la ha sabido. El sacerdote que me formó a mí. Él así era. No era entrometido, pero fue valiente. Él entró a mi pueblo disfrazado de indígena cuando la persecución y ahí poco a poquito fue recuperando el templo, la casa parroquial, fue poniendo un colegio, un cine para cultivar a la gente y sobre todo que no era dinerero ni vicioso y su vida era el sacerdocio y no estaba inconforme. Como era rico, pues tenía sus hobbies, sus hobbies eran la carpintería y tenía una buena carpintería, tenía dinero, tenía su moto, la armaba, la desarmaba, no le gustaban los coches, vivía una vida regular, no era de un comodino. Bueno, esos eran los valores que a mí, que yo aprendí viviendo a las, nos levantábamos a las cuatro de la mañana, yo viví en su casa un tiempo, en aquel tiempo no había eso de que la pederasta y cuál pederastia. Entonces, me levantaba a las cuatro de la mañana, vámonos al llano, el llano es un pobladito que está ahí cerca, a pie, ya se iba una lamparita y iba iluminando el camino, eran como tres kilómetros, entonces hacíamos como una hora y ya llegando allá, llamaba a la misa porque antes era temprano y después de la misa nos daban un desayunito y vámonos para atrás a pie, como nos habíamos ido, a pie. esos valores se enseñan en la casa y la honradez. Ese sacerdote tenía engrapados los billetes para Santa Mónica, para el Santísimo, para esto, para aquello, para aquello y cuando se llegaba a la fiesta de alguna fiesta religiosa de allí tomaba el dinero para comprar flores, para comprar velas, para comprar lo que se necesitaba. no andaba de pedigüeño. El que quería dar daba y el que no quería no daba y él se sostenía con eso. No aspiraba a riquezas. Bueno, la bondad y la rectitud en la vida, pero eso se gana con la buena educación, la buena educación de la casa de uno. Si uno tiene un buen cimiento, ese buen cimiento no se le olvida a uno y menos cuando ya está viejo, cuando ya está viejo, lo que le enseñaron a uno de pequeño se le viene como como una cadena, como una imposición, como una regla de vida inconsciente. Bueno, pues estaba hablando entonces de la buena conciencia, vamos a decir. Los valores sociales era ayudar al que no tenía, dar de comer, pues lo que dicen las bienaventuranzas, dar de comer al hambriento, dar de ver al sediento, curar al enfermo, ayudar al peregrino, al que va de un lado para otro, también antes no había maldades ni cosas por el estilo, entonces fácilmente se daban hospedajes y la gente espontáneamente le ofrecía un vaso de agua a alguien que no era de allí y también vente a comer un taco, no había restaurantes, antes en las casas se ofrecía la comida a las personas que no eran de allí, que iban a alguna cosa y que no tenían familiares. está también la rectitud en el manejo del dinero o de los dineros pues vamos a decir para los que sean puristas del lenguaje. Por eso el sacerdote ese tenía etiquetadas que daban cien pesos de aquellos tiempos su grapita y su papelito para Santa Mónica para el Santísimo y lo guardaba porque él era honrado lo tenía en un cajoncillo del escritorio ahí todos los billetes con las etiquetas y entonces a mí me decía no vayas a robar no vayas a ser ratero bueno entonces su voz se me quedó grabada como ahora van a decir los psicoanalistas el super yo pues el que sea pero es la voz de la conciencia que a uno lo forman en esa forma también está la ayuda a los demás se perdió la ayuda a los demás porque también pues hay muchos delincuentes muchos vividores muchos abusivos y a veces uno se desanima al conocer las triquiñuelas de los abusivos y la política les decía bueno en mi pueblo hay tres ejidos uno muy grande uno mediano y uno pequeño mi mamá pertenecía al mediano allí se hacían chanchullos al por mayor los poderosos los encargados ellos decidían en asambleas a quien quitarle la parcela a quien a quien la iba a poder vender aunque no era vender era no sé cómo se pueda decir pero traspasaban los títulos que eran intraspasables porque también en la agraria la trampa y el chanchullo entonces todo lo que era de asuntos administrativos y económicos todos se podían solucionar a través de mentiras de amenazas y de donaciones bueno podría decirles más más cosas cómo se fue perdiendo porque no hubo una autoridad moral que impusiera la rectitud sino que más bien empezó a tomarse como regla el vividor el vivillo el abusivo el astuto el tramposo el corrupto bueno les digo porque a veces llegaba a comisaría de Gidal alguna liendre hambrientísima y al poco tiempo ya lo veía uno bien vestido y con su camioneta y esto y aquello robando lo que lo que daban de el gobierno para los campesinos en aquel tiempo se daba mucho sobre todo con López Portillo con Echeverría que repartió puercos y gallinas y quién sabe cuántas cosas y ahí en mi pueblo el banco rural que era más bien pero robaban ahí pedían préstamos y luego aplicaban no aplicaban los abonos los abonos los vendían y luego cosechaban e iba el inspector y decía pérdida total y entonces le daban al campesino un seguro y se lo repartía con el inspector todo eso lo vi y lo he visto hasta que se acabó el banrural y les digo que las liendres hambrientísimas luego parecían piojos revividos y así era y así era y todavía así es ahora pues de una manera más discreta y también como los delincuentes presionan a los comisariados ejidales pero y entonces es plata o muerte plata o plomo de hecho al ejido donde estaba mi mamá le robaron todo lo que era del cerro un cerro grande allá cerca de Zamora a un comisariado lo secuestraron los delincuentes lo torturaron y le hicieron firmar unos papeles donde le cedía todo el cerro muchas hectáreas de cerro así es la vida así es la vida por acá no sé por donde ustedes estén lo mismo es los de tránsito y todos la mordida la mordida la mordida y la mordida y a veces uno si tiene la tentación de dar mordida por quitarse todo lo que sigue si uno es legal entonces también ser legal es más trabajoso y más costoso que ser corrupto corrupto y pues ahí le vamos a dejar también en las iglesias en las iglesias o en las comunidades religiosas o en los grupos también hay personas que abusan de los bienes o del poder y esos abusos se vuelven costumbres y esas costumbres oprimen a los a los fieles por ejemplo donde caciques caciques religiosos miren aquí en una capilla bueno yo tuve un problema grande con un con un equipo de esos porque cuando llegué me dijeron ah hicieron una junta me llamaron y me dijeron usted tiene que darnos mil pesos semanales para poder venir a celebrar al templo porque hay que pagar a la del aseo que son este novecientos y y cien más se van a quedar para la luz y para la luz y quien sabe que más el agua el agua pues se paga cada año pues entonces tuve bueno primero que enfrentarme directamente y decirles a mí no me van a cobrar este es un templo católico y yo soy el encargado yo tampoco no les voy a pedir nada miren nada ustedes van a tener que administrar porque es un ranchito grande hagan un presupuesto de lo que se gasta al año en la capilla que son pues si se gastaban mil pesos pues hagan ustedes de cuenta bien poquito 15 mil pesos 20 mil como no se iban a juntar en un lugar donde tienen unos camionetones y demás pero entre más tonto ven al sacerdote también más quieren abusar no creen los sacerdotes tenemos que luchar en contra de la corrupción la corrupción dentro de la iglesia y no por el obispo y los curas por los fieles por los que se dicen fieles o infieles ya no sé cómo decirlo ya lo de la violencia eso no les digo nada entonces este mundo necesita testigos un testigo es una persona que tiene bien grabada su moralidad por supuesto que va a cometer un montón de errores se va a equivocar va a decir cosas que no son tiene defectos pero va a tratar de ser recto en todo y que entonces toma sentido una vida religiosa donde Dios es el centro y donde los demás son hijos de Dios no vamos a decir clientes o personas a las que hay que sacarles dinero lo mismo pasaría en las escuelas lo mismo podría pasar en los sindicatos lo mismo podría pasar allá donde les digo en los ejidos y en todas las agrupaciones ganadera la de los agricultores esos valores ya no existen ahora existe el egoísmo la sinvergüenzada y el vividor pero todo tiene remedio empezando porque uno no colabora en esas cosas aunque le cueste y aunque tenga que pagar más que si se hiciera uno tramposo el ser recto cuesta más que ser tramposo bueno eso nada más les digo pues porque la violencia está creciendo en Michoacán porque la sociedad está corrompida unos ya aprendieron a vivir de los otros como los perros viven de los conejos de las gallinas pero cuando había un orden el perro no se metía al gallinero a morder a las gallinas y a tragárselas eso lo hacía el coyote el coyote o el animal del cerro que no tiene ninguna educación pero ahora los perros se están tragando a las gallinas y no hay quien defienda a las gallinas los perros son los delincuentes las gallinas somos nosotros el corral que antes nos defendía eran las leyes era el orden y el que abría y cerraba el corral era el gobernante ahora él abrió las puertas a los perros bueno si estoy exagerando pues díganme ahí le voy a dejar este tuve pues un poco de trabajo para poder transmitir ya luego platico sobre lo que estaba diciendo al inicio del montón de asesinados que han sucedido en estos últimos días bueno una última cosa miren van a corroborar que siga una tal Ernestina de fiscal allá de la ciudad de México los tramposos morenistas no tienen en el estado allá en la ciudad de México los votos necesarios para para corroborarla para aprobarla para que siga cuatro o seis años o cuatro y hoy tuvieron una sesión de todo el día perdiendo el tiempo y mañana van a empezar a las nueve de la mañana y como no los morenistas no tienen los votos suficientes para poner esa sinvergüenza pues ahora no sé qué vayan a hacer bueno comprar comprar este diputados o senadores es lo que hacen amenazarlos otra vez plata o plomo y entonces mañana vamos a ver quién quiénes ganaron si ganaron los de la ley o ganaron los del dinero si ganaron los corruptos y ganaron los que quieren por lo menos por estar en contra de los corruptos que hay un poco de ley tampoco no somos no soy inocente no es por buenos por los que quieren que se haga el bien es nada más por contradecir a sus enemigos bueno voy a comentar sus aportaciones José Ábalos aquí estamos padres saludos de Fresno José Ábalos que si se oye N.O. que si se escucha N.O. la justicia se hace o se pide pues la justicia es una obligación de las autoridades y cuando las autoridades no pueden pues se pues se toma Carmen León si se escucha gracias Carmen Ofita Medrano buenas noches padre muchas gracias si la marea sube los barcos suben a un golpe sobreviene un contravolque en una escalada que deriva en un aniquilamiento recíproco decía Klaus Evitz las consecuencias son discursivas primero y disuasivas después es decir primero se llega a una un galimatías galimatías quiere decir a un montón de explicaciones idiotas que no van a solucionar nada y que dejan el conflicto y el conflicto truena tarde o temprano truena el conflicto esperanza esperanza montes buenas noches lamentablemente esas costumbres ya se olvidaron si ya se olvidaron sergio lópez hola padre saludos y bendiciones para usted toda su audiencia muchas gracias ofita medrano mucha corrupción padre artísima juan c quiñones buenas noches padre un abrazo y un fuerte saludo de parte de juan carlos quiñones desde san diego california se le admira y se le respeta padre siempre pues muchas gracias yo también este pues aprecio a todos ustedes aunque no los conozco a la mayoría de una manera personal es lícito hablar bien del mal y del y del el bien cuando se usan en legítima defensa o en amorosa compasión fiel reflejo del agravio o la atención recibida si en el son las mentiras piadosas pero también a veces son las mentiras necesarias aunque alguien va a decir padre padre pero la mentira si a veces la mentira este pues no es lo usual pero en situaciones extremas pues se tiene que mentir solo los héroes y los santos esos no mienten nunca miguel día saludos estamos pendientes muchas gracias miguel rubén robles si se escucha padre lo escucho en california saludos gracias edelmira chacón se escucha muy bien padre marina carrillo saludos padre a todos los del chat maría silguero buenas noches a todos bueno amigos y amigas ordinariamente pues estaré transmitiendo todos los días y solo cuando esté en las últimas porque de vez en cuando se me viene el cansancio pero ahora estoy normal buenas noches y que dios los bendiga pero recuerden no tenemos justificación para dejarnos llevar por el ambiente tenemos que nadar en contra de la corriente aunque no avancemos nada pero por lo menos no nos lleva porque nos decía un padre espiritual en la vida espiritual el que no avanza retrocede ahora yo les digo en la vida de este tiempo el que no lucha por el bien cae en el mal buenas noches y que dios los bendiga gracias 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 gracias